¡Suscríbete al canal! Desde pelado para arriba y para abajo De barra con los parceros y las chimbitas del barrio Pasando bueno es que a mí me gusta beber Mamá me dijo usted me va a enloquecer De fonda en fonda con caballos y bandidas La vida es buena con tristezas y alegrías No se enamore que lo cogen de pendejo Coja consejo mi hijo pa' que llegue a viejo Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Sentimientos, llorales y a beber Yo me quisiera huisear Pero ya me llamaron que qué hay hoy pa' dañar Si ya saben cómo soy pa' que me invitan Que con dos tragos me vuelvo como una mica La vida es una y la vivo como ninguna Mamá perdón Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila